Se han cumplido dos décadas desde que el huracán Mich marcará la vida de los hondureños, pero que también hizo desastres en otros países de la región centroamericana. Por lo que este día el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central y República Dominicana analizaron los avances, desafíos y perspectivas que dejó este desbastador fenómeno natural. Hoy en la agenda de los presidentes de Centroamérica, la atención, la prevención, la previsión a los fenómenos naturales es una prioridad. Y eso es muy importante porque significa que la voluntad política de nuestros gobernantes está centrada en lo más importante que debe ser el ser humano, seguridad, y que debe traducirse en acciones, en programas, en planes. El paso del huracán Mich dejó 12.000 personas fallecidas en los países de la región, siendo este el segundo huracán atlántico más mortífero en la historia, con 2.7 millones de personas que quedaron sin hogar y pérdidas económicas que superan los 5.300 millones de dólares. Los desastres no son naturales, los desastres los construimos nosotros, pero si atendemos esto que construimos, es decir, si somos más cuidadosos con el ambiente, si protegemos e informamos a la población, si nos informamos sobre nuestras amenazas, si integramos la reducción del riesgo de desastres sobre nuestras decisiones de inversión pública y privada, yo creo que esa reducción del riesgo de desastres va a seguir avanzando, va a ser mucho más fructífera y vamos a ver mucho más avances aún de los que ya hemos visto estos últimos 20 años. Acá se analizó y se reflexionó en el actual contexto, marcado por las crecientes amenazas y vulnerabilidad de los países de la región, por lo que se ponen en relieve los aciertos como los desaciertos en las implementaciones de los riesgos en los desastres. Se tiene un sistema logístico fortalecido con la construcción de casi 35.000 metros cuadrados de bodegas. Esto permite establecer de forma anticipada la ayuda humanitaria en las oficinas regionales y que ésta pueda atender emergencias más rápidamente. El equipamiento y modernización se descentralizó con la conformación de los centros de operaciones de emergencias regionales. Esto permite una toma de decisiones más ágil y más cerca del lugar de los hechos. En la reconstrucción de Honduras y los demás países que resultaron afectados, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón jugó un papel importante y continúa con el apoyo por cualquier situación que se enfrente a futuro. Tenemos un proyecto que se llama Proyecto BOSAI para el desarrollo de capacidades para la gestión de riesgos de desastres. Esto se inició en 2015 y tiene relación de cinco años y se termina en junio de 2020. Por otra parte, ya hay gente que vive dentro de zona de riesgo. Eso ya tenemos que tomar otras medidas. Así que de mediano y largo plazo tenemos que trabajar conjuntamente con las comunidades. Los países cooperantes y los países que sufrieron la fuerza de la naturaleza les quedó como experiencia estar dispuestos a continuar apoyándose uno con el otro y continuar analizando sobre los riesgos en la Agenda 2030, a la cual los países se han comprometido a poder responder y a poder reportar sus experiencias. En Cámara, Javier López, Lili Valladares, Noticias 6.